Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos esto es todo sobre el motor LT7 del Chevrolet Corvette ZR1 y bueno, como dice aquí el título, el V8 definitivo de GM, bueno como sabemos posee dos turbocompresores tiene como potencia 1064 CV y no tiene electrificación y bueno, como sabemos el nuevo motor tipo V8 General Motor puede que sea su mejor obra hasta el momento y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, en la era que parece ser ya la era crepuscular de los grandes motores como este interna todavía hay espacio para llevar más lejos que nunca su rendimiento bueno, se ha visto ya con el motor tipo V2 atmosférico F140HD del nuevo Ferrari 12 cilindri que tiene 830 CV o los diferentes bloques tipo V12 que Cosgur creó para los Aston Martin Valkyrie y también el GMA T50, el tipo V12 que HWA creó para el Pagani Guaira R Evo y más recientemente el nuevo profulsor tipo V16 de atmosférico e hibridado del nuevo Bugatti Turvilón que tiene como potencia 1800 CV y bueno, a todos ellos se sumó también un nuevo motor tipo V8 LT7 que General Motors desarrolló para el nuevo Corvette ZR1 un profulsor tipo V8 que tiene 5,5 litros que posee dos turbos que fue capaz de romper la barrera de los 1000 CV como potencia dejando una cifra que tiene 1064 CV y tiene 1122 Nm como par máximo sin ayuda a la electrificación y canalizando semejante caballaje únicamente a las ruedas posteriores junto con una caja de cambios de 8 marchas y bueno, básicamente este LT7 nace a partir de la misma base del profulsor LT6 del actual modelo Corvette Z06 y bueno, aquello significa que el mismo tren de válvulas se activa a través de un par de árboles de levas sobre cada bancada de cilindro y bueno, pero hay alguna diferencia importante que distinguen al LT7 de su hermano atmosférico y bueno, desde el primer vistazo ya se nota un nuevo colector de admisión y bueno, aunque parezca algo complejo de pensar este nuevo colector de admisión con doble cuerpo de aceleración nos inspiró en el sistema de inyección de combustible pero se parece mucho a él y bueno, si bien esta nueva misión se encarga de las tareas de inducción también existe un conjunto de inyectores de combustible que suministran todo el combustible que necesita este Corvette rociéndolo directamente cada cilindro y a la vez que enfrían un poco la carga le dan a los ingenieros de la automotriz multinacional estadounidense cierta flexibilidad y bueno, en cuanto a la parte exterior, la diferencia más obvia entre ambos motores es el par de turbocompresores que tienen 76 milímetros que inyectan el aire mediante aquellos cuerpos de aceleración de 65 milímetros ¿dónde me quedé? espérenme que se me apareció esto bueno ¿dónde me quedé? sí, aquí a través, mediante esos cuerpos de aceleración de 65 milímetros en el LT7 y bueno, estos turbocompresores monoscroll que poseen cojinete de bolas están fijados directamente al colector de escape con el propósito de reducir el tiempo que tarda en poner en marcha el compresor y bueno, como sabemos, las válvulas de descarga electrónica se gestiona la presión de sobrealimentación y un sistema anti-lag mantiene algo de sobrealimentación lista para cuando se abra la mariposa y bueno, en cuanto a la sección interior, los ingenieros de la marca Chevrolet se quedaron con el diseño DOHC pero el tren de válvulas posee una sincronización y elevación revisadas en relación con el modelo Z06 y bueno, estas levas descansan en culatas que también son distintas a las del modelo Z06 y que poseen cámaras de combustión diferentes y bueno, estas nuevas cámaras ayudan a mantener a raya la detonación y reducen algo de compresión estática y bueno, para soportar aquel brutal empuje la gente de la marca Chevrolet redujo la relación de compresión 12,51 del LT6A981 con la ayuda de nuevos pistones y bueno, con esta relación de compresión más baja el aire forzado dentro de los cilindros necesitaba pasadores muñecas de 5 milímetros más grandes y bielas igualmente grandes y bueno, los pasadores muñecas más robustos pueden no parecer bastante pero la diferencia es evidente cuando se ven uno al lado de otro y bueno, las bielas de titanio se conectan con un cigüeñal plano de acero y bueno, se especuló que el equipo de la marca Chevrolet cambiaría a un diseño plano cruzado con el propósito de tener un cigüeñal más fuerte pero su suerte para los oídos se mantuvo mantener el diseño del cigüeñal plano convencional y bueno, las tapas con jinetes principales de cuatro pernos ayudan a mantener el funcionamiento estable a 8 mil revoluciones por minuto y bueno, en general se está ante el resultado de un impresionante esfuerzo de General Motors y Chevy probablemente va a pasar a la historia como uno de los profulsores de combustión más potente jamás lanzado por un fabricante automotriz y bueno, por supuesto el Corvette ZR1 goza de muchos otros atractivos pero está completamente claro que la gran estrella de esta fiesta sin duda es este motor tipo V8 LT7 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao